Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en esta vida ajetreada, podría parecer difícil conducirnos hacia la mejor versión de nosotros mismos. Si te ha parecido que estás lejos de ello, o ni siquiera has considerado la opción de transformarte, ya que parece demasiado tedioso, tranquilo. A continuación, te daremos una guía con consejos muy útiles, fáciles y prácticos para que empieces a cambiar tu vida desde ahora mismo. Estilócrata no es un lugar común. El autoconocimiento puede llevarte a que consigas tus metas más rápido y, por consiguiente, seas más feliz. Así que quédate. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Descubre tus pasiones y visualízate. Muchas veces, puedes sentirte estancado, pues los días tienden a parecer similares. Lo peor es que sabes que no deseas sentirte así, pero no encuentras la manera de salir de ese letargo. Quizá piensas que con un giro de 180 grados, tu vida podría ir mejor. No obstante, no logras descifrar aquello que te dará el impulso. Porque necesitas la visión y los planes para darte propósito y dirección. De allí vienen todas tus emociones positivas. Toda tu motivación es crear planes que valga la pena seguir. Es aquí donde tienes que analizar cuáles son tus pasiones. Y créenos, es más sencillo de lo que suena. La pasión es lo que te hace feliz. Lo que, el solo hecho de pensar hace que te dé dicha. ¿Cuáles son las cosas que te producen entusiasmo? Tal vez tocar algún instrumento, escribir ficción, un deporte, emprender un negocio. Las opciones son infinitas. Y una vez que las encuentras, puedes, con ayuda de técnicas de visualización, trazar el camino que te llevará a conseguirlas. Esto conseguirá que cortes con los patrones que te detienen y, sobre todo, te mantendrá motivado. 2. Desafíate y aprende. Puede que descubras que una de tus pasiones es algún deporte o práctica que conecta el cuerpo con la mente, como el yoga o el montañismo. y, por circunstancias de la vida, no has podido desarrollar tu máximo potencial en esa área. Tal vez te encuentres con que en alguna clase o sesión no diste lo mejor. Te costó realizar movimientos o posturas que creíste serían fáciles. Esto puede dar paso a la frustración y a que abandones la idea. Agrega metas pequeñas. Si eso no funciona, si no logras que las metas sean lo suficientemente pequeñas como para lograrlas, puede ser que te falte humildad con respecto a tu concepción de tu propia capacidad. Amigo estilócrata, no te rindas. Estamos acostumbrados a las satisfacciones instantáneas y nos es difícil pensar en que algo cueste trabajo. Deja de lado ese pensamiento. Enfócate y estudia las posiciones, los desplazamientos. Siente tu cuerpo y mente al compás de ellos. Verás que cuando consigas los resultados que buscas, la espera, el aprendizaje y el reto habrán valido la pena. 3. Constancia y hábitos. Ahora que tienes todo más claro, lo que queda es encontrar el tiempo para realizar las actividades físicas o mentales que has elegido. Haz un compromiso contigo mismo y ponle esmero. Dale la misma importancia que le das a tu trabajo o al mismo tiempo que pasas con tus amigos o familiares. Y con el tiempo podrás notar cómo la rutina incrementa tu experiencia. 4. Pide ayuda. Si alguien puede ayudarte a cumplir con tus objetivos, no seas orgulloso y llámalos para pedir apoyo. Las grandes cosas han sucedido con la suma, la colaboración y el esfuerzo de varios. La mayoría de tu cordura está distribuida socialmente. Quiero decir que digamos que sabes cómo comportarte, socializas bien, puedes jugar con otros. Ya dije en esta conversación que si no aprendiste a jugar con otros entre los 2 y 4 años, nunca aprenderás. Ten en mente que pecar de arrogante puede frenar las posibilidades de conseguir lo que sea que hayas establecido como progreso. Sobre todo porque el aceptar que necesitas una mano marca un antes y un después en el crecimiento personal. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para alcanzar la mejor versión de ti mismo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.